Hola amigos, bienvenido de aquí estamos en la playa Bienvenido de aquí Espera, aguanta el diapositivo ¡Estoy pascalado! Me voy a hacer piada con muchos dios Cómo quince los dos De que se vende Un beso Y Un beso Gracias por ver el video 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 Ojalá que en la próxima Chao, chao, chao Chao, chao